ok acabamos de llegar acá atrás como pueden ver están todos los estacionamientos está súper súper lleno la verdad que no esperamos que estuviera tan lleno pueden ver por allá si compras tus boletos en línea de cualquier manera tienes que hacer fila pero obtienes un descuento como de unos tres dólares así que si vienes con toda la familia pues si te ahorras bastante dinero ok así que ahorita nos vinimos para este techo justamente en la entrada porque mi esposo fue a hacer línea para que les den una pulsera para entrar entonces ese es un cambio que la granja ahora hizo para que no tengan que estar todos esperando con un montón de gente y ahora sí les vamos a dar un recorrido por todas las actividades que pueden hacer por esta granja la verdad que estuvo bien divertido había muchas cosas pero muchas cosas que hacer llegamos a las 11 de la mañana y nos divertimos tanto nos fuimos como hasta las 6 o 7 de la noche hay muchas cosas que hacer no 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 órden a la comida es muy fácil simple y sencillamente llegas pero eso si tienes que pagar todo con tarjeta tienen una selección de todas las comidas que a los niños les gusta tienen chicken hagas capitas hamburguesas un cuenta de las cosas más sencillas que puedes encontrar pero que a lo niños les encanta y es algo que me gustó mucho este carnaval aparte de tener nieves bebidas y tantas snacks para que puedan estar comiendo tienen una buena comida y no solo eso también todo donde te puedes sentar y puedes agarrar uno de estos carritos para que eches tu calabaza y lo que me gusta es que tienen todo bien limpio constantemente están limpiando los baños limpiando las mesas puedes comprar también tú tu cervecita y andar en el camino o tu margarita entonces queremos compartirlo con ustedes porque esto es divertido para los adultos también mira qué bonito este juego que hace que los papás anden participando y anden paseando a sus hijos sí, eso me gustó mucho oh my gosh esto es demasiado no puedes ver la verdad que si vale bastante la pena ya nos subimos como a 5 o 6 juegos diferentes todavía no recorremos ni la mitad y una de las cosas que me encanta es que como pueden ver muchos de los juegos más bien la mayoría todos tienen que ver con trabajo manual eso haz de cuenta que no son eléctricos tú tienes que darles puche y realmente que eso es lo que me divierte más porque no nada más el niño pasea y se sube al juego pero también el papá se envuelve en darle puche se envuelve en subirse con él con ella y eso la verdad que sí es una diversión familiar me encanta que tiene muchas cosas que los adultos pueden hacer también ahorita nos vamos a brincar en esa resbaladilla 5 3 15 5 5 5 se siente 5 5 2 ah y estamos listos para entrar al laberinto de maíz este tiene también cuatro acres pero dicen que no es muy difícil así que vamos a ver qué caminos escogeremos esperemos no perdernos mami, ¿tienes de cracker todavía? no, no, no no, no, no Me encanta que aquí se pueda divertirse y subirse toda la familia con los niños Ya nos subimos a la Rueda de la Fortuna, ¿verdad Rosita? Sí ¿Y cómo crees que va a estar? ¿Muy alta o chiquita? Chiquita ¿Chiquita? Sí Vamos a ver, desde ver arriba ¡Wow! ¡Todos se ve muy pequeños! ¡Mira el hielo! ¡Hey! ¡Mira el hielo! ¡Papá! ¡Ah, sí, de este lado! ¡Ya está! ¡Mamá! ¡Allá viene el otro! ¡Mira! ¡El chaparrillo! ¡Es así como sauce! ¡Allá viene el burro también! ¡Llvo! ¡Ooh! ¡Uuuh! ¡Es así como! ¡Es así como! ¡Es así como! ¡Allá está Filemon! ¡Filemon, Filemon! ¡Ooh! ¡Es así como! y la verdad es que si es muy bonito que nuestros hijos conozcan los animalitos de granjas los caballos que convivan con ellos que vean cómo son de dónde provienen como que como hay que cuidarlos eso es muy lindo así es amigos llegamos al final de nuestro vídeo el día de hoy estuvo bien bonito no pudimos hacer todas las actividades tenemos que venir dos días tal vez en el futuro así que espero que les haya gustado no se olvide suscribirse darle like y compartir el vídeo